Mi voz puede volar, puede atravesar y no termina O hace tiempo, tiene la razón, sin que la pueda Tomas forma de canción, es tu la vez, que sale de mi corazón Aún sin querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñó Será reflejo de amor, lo que me toco vivir Será el camino que yo sigo, lo que siento por mí Oye su sol, su viejo sol En el alma de la cadencia de cualquier generación En el alma de su gente, en el cuerpo y el amor En las madres y con él, en las piernas van a dar Y vivirá con oridad, por eso traje a Feliciano pa' que le pueda cantar Será lo que siempre fue, con toda su cuerpo para mí Y vivirá, ser la vida Y ahora vuelvo a recordar, aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuántos amigos yo dejé, y cuántas lágrimas lloré Yo viviré, para volver a encontrar Y seguirá, cantando su canción Cantando, ay, su música, donde haya bailado Cuánto sueño una guadacha, cuánto sueño En el alma de su gente, en el cuerpo y el amor Oye mi sol, su viejo sol En el alma de su gente, en el cuerpo y el amor En las manos del congelo, en los pies de amor Y ahora vuelvo a recordar, allí es la raga Y el traspaso de la comparsa, con tu ruta cantará Será siempre lo que fue, con su azúcar para ti Y vivirá, ya vivirá Y ahora en las manos del congelo, en el alma de su gente, en el alma de la gente, en el cuerpo y el amor En las manos del congelo, en los pies de amor Y vivirá, aquí estarás Mientras que se mando en casa, con su ropa cantará Cuida siempre con su rey, con su ayuda para ti y vivirá Se la vivirá, si vivirá ¡Vaya, jugo! Cociendo barrera, voy sobreviviendo Pulsando frontera, voy sobreviviendo Cociendo barrera, voy sobreviviendo Pulsando frontera, voy sobreviviendo Cociendo barrera, voy sobreviviendo Pulsando frontera, voy sobreviviendo ¡Vamos! ¡Azúcar! 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 Ha sido una noche inolvidable. Va a quedar en nuestra memoria para siempre. Yo creo que no tenemos más nada que decir. Yo creo que hay que darle a Celia su oportunidad para decir lo que quiere. Dale, Celia. Bueno, yo quiero. Él llora, él llora. Yo quiero. Caballero, yo esta noche me he sentido muy flojita. Por eso no pude cantarles eso que me dieron. Yo quiero darles las gracias. Primero a Dios, porque cuando me dio la malanga esa no me llevó. Estoy aquí. ¿Ya? Estoy aquí. ¿Sí? Estoy aquí, estoy luchando a ver si la he hecho por otro lado. Y sigo cantando. Pero quiero darle las gracias a él. A todos ustedes por este cariño que me han brindado esta noche. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros patriotas. ¿Qué patriota es? ¿Cómo? ¿No es patriota como nosotros? No, no, hay de todo, pero los compañeros, compañeros. Ah, porque estoy perdiendo las gracias a la orquesta que esta noche nos ha acompañado maravillosamente. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muy buena orquesta. Quiero dar las gracias a todos los empleados del hotel. A todos los que me han hecho... A todos los que me han hecho... Chicos, qué pedido. ¿Qué pedido? ¿Qué pedido? ¿Qué pedido? El maestro Pumbo Peña. A mi querido representante, Omer Partillo. Que lo quiero mucho. Y si Omer anda por allí, mira, está ahí. Y también quiero a Pedro. Pedro Knight, que me lleva 50. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y... Mira, se me va la palabra. No, no es que eso es. Que Dios los bendiga. Y recen mucho por mí. Siempre.